Pero bueno, oigan, otra, otra que fue un éxito, fue la primera telenovela diferente, recordarán, nada personal, que después le hicieron un remake que no fue lo mismo, pero esta historia, protagonizada por Ana Colchero, Demián Bichir, y el debut de José Ángel Llamas, fue un éxito, porque empezaron a hablar del tema del narcotráfico, del tráfico de influencias, la política mexicana, corrupción, temas, pues bueno, no vistos en este tipo de formatos, y TV Azteca abrió con, bueno, TV Azteca y Arcos Televisión, el tema lo interpretaba Armando Manzanero, el mismo título de la novela, nada personal, fue un éxito, y la protagonista pues ni siquiera la terminó, se peleó con la empresa, al final la sustituyeron por otra actriz, no fue lo mismo, pero ya fue muy poco lo que estuvo ella a cargo, y miren, José Ángel Llamas, que era un periodista, un camarógrafo, perdón, era camarógrafo, y lo hicieron protagonista, que él lo quisiera o lo buscara, según lo que han mencionado, entonces, nada personal, pues bueno, el Águila Real, Rogelio Guerra, estaba Lupita Ferrer, estuvo quien más, Vanessa Costa, Martín Altomaro, muchos, muchos actores, muchos actores que después se pasarían al cine mexicano. Te esperamos cada semana, en Taggeando TV, nueva temporada, sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube, Taggeando Oficial.